Un seguro social moribundo casi quebrado por la cantidad de millones que adeuda el gobierno. Sumado a esto, la derogatoria de la ley Marco mandó al traste de la basura muchos beneficios a los derechohabientes. Por ello, el sector privado y el sector trabajador se declaran en alerta y piden a los diputados del Congreso Nacional de la República aprobar la ley para la administración del Fondo de Reserva Laboral y la del Fondo de Capitalización Individual Complementario al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, administrados por el RAP. En vista de que se derogó la ley Marco de Seguridad Social, no se ha aprobado en el Congreso Nacional, ya está enviado por el Poder Ejecutivo, firmado por la Presidenta, y en el régimen de aportaciones privadas, en el tema de la reserva laboral. Los trabajadores han dejado de percibir en sus cuentas particulares, ganando intereses a su nombre, 3.500 millones de lempiras en concepto de reserva laboral. Esto era un derecho adquirido. La lentitud de los diputados está generando a los derechohabientes en muchas pérdidas económicas. Impactaron los derechos y el patrimonio familiar de los trabajadores del sector privado, quienes dejaron de percibir alrededor de 6.087.5 millones al mes de abril del presente año, y más de 500 millones de lempiras en pérdidas adicional por intereses que esos fondos habrían generado. Además, esta derogatoria acarreó la pérdida de derechos adquiridos de los trabajadores al eliminar los aportes a los fondos de prevención y de reserva laboral, cesantía y la prima, de antigüedad o compensación a la continuidad laboral consignados en la Constitución de la República y en los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo. En efecto, estamos hablando de que nuestro Consejo Directivo ha tomado la iniciativa de lanzar una serie de mensajes para poder instar al Congreso de la República a la aprobación de la ley que restituiría todos estos derechos de los trabajadores que se perdieron a través de la derogación de la ley marco del Sistema de Protección Social. Se trata específicamente de 320 mil trabajadores del sector privado que han dejado de percibir cerca de 6 mil millones de lempiras en aportes y más de 500 millones de intereses que no se han generado a falta de estos recursos. Este proyecto de ley se encuentra desde hace más de dos años en la presidencia del Congreso Nacional para someterlo a discusión y aprobación por parte de los diputados sin que haya sido considerado aún en la agenda legislativa. Mira, la situación del Sistema Social es absolutamente crítica, es lamentable cómo se ha debilitado una institución que es un pilar del bienestar de la población trabajadora. Hemos visto cómo en las últimas décadas se ha dilapidado, se ha mal manejado e incluso se ha saqueado. Entonces tenemos un seguro social que adolece de una falta enorme de recursos, que no ha hecho la inversión necesaria a lo largo de las últimas décadas para estar en capacidad de darle un servicio de calidad a los que pagan día a día sus cuotas. Entonces es lamentable y tenemos que actuar de manera conjunta para rescatar esa institución y para garantizarle ese derecho a todos los trabajadores del país. Por su parte, el presidente de la Comisión, Hugo Noé Pino, aseguró, esta semana se espera al menos tener el dictamen de la ley transitoria para restablecer los derechos y los procesos y en los próximos meses la aprobación de una nueva ley marco de seguridad social, la cual aún no aprueba. La misma presidenta de la República y el Consejo Superior, con las imágenes de Miguel Ordóñez y la edición de Gustavo Cortés, Alex Cáceres, Hable como habla Televisión Digital.